¡Bien, hermanos! ¡Bienvenidos a un nuevo video más de Fortnite! ¡Ojeita! Porque el video que os traigo hoy es... Fini, filipino Fini, finipino Estoy tonto 10 minutos de la mayor suerte que hemos visto nunca en Fortnite Vamos a verlo, evidentemente, vamos a reaccionar O sea, no sé si es demasiado espectacularmente, increíblemente bueno, yo que sé Pero creo que va a estar bien, eh Creo que va a estar molto, molto, molto bene Ya sabéis, chicos, código Fologor con 4 horas de la tenda del Fone Recuerdo que cada 15 días desaparece el código Así que simplemente tienes que volverlo a meter Y a mí me haces tremebundamente feliz Y a ti, 100% más guapo Fini, chicos, ahora, chicas, chicas 3, 2, 1, come on, boy Adelante, eh, hay ganitas, eh, hay ganitas Vamos a ver, la mayor suerte, madre mía Si ya empezamos así, esto me da a mí que va a ser acojonante, eh Vale, tira un RPG ¿Va a caer alguien del cielo? Va a ser así todo el rato porque me pego un tiro, eh Madre mía Vale, vale, le mata Se cae Vale, what, what What Madre mía, que cojones No scope, venga, anda Estoy flipando, eh No Le rompe El globo y se cae De caída libre, que polla Increíble Increíble, eh, increíble Ha noqueado a alguien, no me he dado cuenta, no, no, eso no lo he visto Dice, no voy a dar a nadie, no voy a dar a nadie, no voy a dar a nadie, pum, y le da a alguien, ¿sabes? Chup Vale Hola, buenas tardes No, 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 no Uno de vida ¡Uno de vida! Estoy flipando, eh Mira, como mate a alguien me rayo, eh No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo esto, te lo juro Vale 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 Tío 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 Venga, tío Un microsegundo Te lo juro que estoy alucinando, eh De los clips O sea, what the fuck, estos clips Estoy flipando Hola, hola, hola No, pero Oh, oh Brutal Brutal Pero brutal, eh O sea, increíble Hola, buenas Vale, ¿estás jugando en el modo 50 de gravedad? Creo Sí, ¿no? Vale No, pero no me lo puedo creer, te lo juro, eh ¿Tiene una granada? ¿Baila? Ha dado a alguien No sé si la mata, pero ha dado a alguien Vale ¿Se gana de vida? Mata a los dos de un disparo Increíble Increíble No Los dos volando Y los dos muertos No le da la kill Tenía que haberle dado la kill, la verdad Brutal, tío La verdad es que ese mote fue increíble Hostia, la reacción, eh Brutal Un escope No hay reacción Hola, buenas tardes Ok Muy bien Muy bien Pilla el Le hace headshot, tío Increíble Increíble Una llama Otra llama ahí a la derecha, ¿no? Ah, no, no, no Vale, rompe Muy bien Ok Espérate que se viene otra llama, eh ¿Se vienen las tres llamas? Como haya triple llama me pego un tiro, eh Otra llama Estoy flipando Como haya dos llamas Vale, no Ya decía yo, Diego Como haya otra O sea, tres llamas, perdón Me voy de la vida Vale, quiere matar a uno No sé qué ha ocurrido, la verdad Vale ¡Uh! ¡Uh! ¡Con su enemigo también! ¡Con él! ¡Qué hablas! ¡Brutal! Ojo 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 ¡No! ¡Es español! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡A ocho de vida, tú! ¡Eres españoles, tío! ¡A ocho de vida, tú, tío! ¡Como... Como realta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Madre mía! ¡Joder! He hecho de menos el... El maldito... ¡No! La típica de la edición He hecho de menos el piso picado, tío Vale Mata uno Ojo Ojo Y mata... Increíble Vale, mata uno Vale, perfecto Ok, está ahí arriba Quiere pillar el cuataclismo No lo pilla Va a pillar las granadas Se las echa Tira para arriba Y le mata Increíble Increíble ¡Uh! ¡Por nada, eh! ¡Por un milímetro! Vale Salta Ojo ¿Cómo no... ¿Cómo no vas a morir? ¿Cómo no...? El trampolín ¡El trampolín, chicos! ¡El trampolín! ¡Y mata a alguien! Increíble Increíble, chicos Increíble Noscope Vale, típica El noscope Digo, como haya otro ya seguido Ya me pego un tiro Vale Hay un tío ahí Muy bien Tira una lapa Tira una lapa Tira una lapa Tira la lapa ¿Se la has pegado? ¡Se la ha pegado el tío Que va robando! Bueno, volando Volando, rodando Vale, mata a alguien Pero no era el que quería No mata al que quería ¿Qué dices? Vale Está siendo increíble el vídeo ¡Con una bala! Vale, esto era normal Porque estaba roto el franco Vale Se lo salva Muy bien Hola, buenas tardes Le mata, tío No me lo puedo creer Un microsegundo Antes de que muriera Le mata What the fuck Mira, mira ¡Pum! Ha sido Una milésima antes, eh ¿Qué cojones? ¿Y por qué ha muerto el otro? Ah, porque también La había disparado O sea, era Ah, que era un modo en solo El tío había matado Al del fondo Y un micro ¡Buah! Me explota la cabeza Esa jugada Era mucho mejor De lo que esperaba, eh Vale 33 de vida, eh 33, 27, 25 23, 21 18, 17, 15 13, 11 9, 7 5 3 1 ¡Uh! ¡Uh, papito, eh! Está abajo, está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Vale Pilla la tarjeta ¿Qué ha ocurrido, tío? ¿Qué ha ocurrido? No me he enterado O soy imbécil O no me he enterado ¿Qué quieres que te diga? Vale, dispara No puede ser El de la derecha Había roto El suelo Y el tío disparando El barret Justamente Increíble, tío Espectacular De los mejores vídeos Que he visto En mi vida de Fortnite, eh O sea Brutal Doble kill Doble kill, eh Vale Ahí va Salta Salta Bueno, construye mejor dicho Salta No escope No escope, chicos No escope, chicos Tira granada Y pa' tu casa Muy bien Vale Digo, ¿qué cojones ha pasado ahí? Muy bien ¿Va a dar alguien volando? Míralo, míralo Ahí está a la derecha Ahí está Ahí está Brutal Brutal Ha dado a alguien en el seto, chicos Ha dado a alguien A alguien en el seto Vale Bueno, si ese era normal, ¿vale? Está calculado eso Más que suerte Es calculado Vamos Ojo Ojo Que va a morir Ojo ¿Qué hace ahora? Y gana, chicos Y gana Con cinco de vida Vale, dispara Oh, vaya quickscope Buenísima, ¿eh? Tira granada Y ahí está, hermano Steve Curry Dispara No escope Bueno, pues muy bien La verdad Pues muy bien Vale, gana nada por aquí Molto bene Mata a alguien Que no sabe ni cómo lo ha hecho No escope Se viene, no escope Se viene, no escope Ya estaría yo ya Yo ya estoy en plan Venga, viva la pepa Viva la pepa O sea, increíble Ojo, que viene otro, ¿eh? Uy, toma pavón Toma pavón, loco Toma pavón, loco Qué bueno La reacción brutal, ¿eh? El argentino Supongo que el argentino, ¿no? Creo que sí Vale Tira una granada La tira bastante mal Increíble Oh Hecho de menos Tomate town What? Tomate town Madre mía La granada Si no tiene ni dibujo Venga a tu casa A tu casa Redítale, redítale, redítale Y le mete la trampa Venga Anda, 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 anda Anda, anda, anda ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Crees que me vas a ganar, loco? ¿Crees que me... ¿Crees que me vas a ganar? Pues no Ay, 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 ay ¡Uh! ¡Hostia! Bueno Venga No muere, ¿eh? Si se cae ahora mismo no muere No tiene daño de caída ¿Cómo mate a alguien? ¿Cómo caiga encima de alguien? ¿Cómo caiga? No ¿Va a caer en la... En la... ¿Tirolina o en el géiser? Mmm... Va a ser géiser Va a ser géiser, ¿verdad? Va a ser géiser Yo creo que no muere de caída, ¿verdad? O puede que sí, la verdad que no lo sé Vale Hola, buenas tardes Ay, 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 ay Ojo Mata a otro random No ha matado al que... Al que intenta... Venga, tío Increíble No ha matado al que quería matar Y encima se queda a un... A un centímetro de morir Vale, tío La típica lapa Otra granada Otra granada Pau Gasol Y ahí está ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, me la vas a dejar de morir aquí Increíble Este vídeo, la verdad Ha sido... Espectacular Me encantaría que dejarais un like Comentarais todo lo que queráis Si queréis más vídeos de estos Código Folagor con 4R Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga chicos, hasta la próxima Adiós Tienes que usar el código Folagor Tienes que usar el código Folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite vas a pelear